El gobernador está cumpliendo con la sociedad, que no se puede detener la acción de gobierno por los temas de carácter político electoral y que sin duda es una petición que no nos extraña viniendo de ellos, de que se deje de atender a las necesidades de los ciudadanos. La gente salió contenta, yo estuve ahí durante toda la audiencia pública, es un ejercicio que el gobierno ha venido haciendo durante sus cinco años de gobierno, por qué quieren que ahora se detenga, sin duda que lo único que los mueve es un afán político electoral y el gobierno debe estar al margen de ello. Como diputado federal, avalo las audiencias públicas, ojalá y las hicieran también otros funcionarios federales, ojalá viniera el presidente de la República un día a una audiencia pública a Durango, ojalá le hicieran los alcaldes, sin duda las audiencias públicas son una forma de acercamiento muy importante entre el ciudadano y el gobernante, y también genera respuestas que en el cotidiano y común de la administración no se dan. De tal manera que a estos señores creo que no les interesa el desarrollo de Durango, no les interesa la solución de los problemas, no les interesa que haya respuesta, les interesa su afán político de grupo o personal, y eso ahorita no se vale con la sociedad. El gobierno está cumpliendo con su objetivo y el gobernador está haciendo una tarea que ha venido haciendo durante sus cinco años de gobernador.